8. Kate revela la vida real con su revoltosa familia al revelar única actividad que los tiene gritando. Durante un compromiso reciente, Kate Middleton reveló su vida real mientras hablaba sobre el comportamiento estridente de sus hijos y su esposo. 9. El 5 de octubre, la princesa de Gales puso a prueba sus habilidades cuando visitó Hull para participar en el Día de la Inclusividad de la Liga de Rugby en el Alhame Sports Centre. Kate Middleton mostró sus credenciales deportivas y vistió su chándal azul marino y zapatillas blancas mientras se sumergía en las actividades y charlaba con los organizadores del evento. 10. Al explorar cómo es crecer en la familia real, Tom Quinn reúne fuentes históricas con testimonios del personal del palacio. Hay historias de travesuras reales, incluidas anécdotas sorprendentes sobre la reina Isabel y el príncipe William, y son impactantes, divertidas y reveladoras a la vez. 10. Ver oferta En un momento durante el compromiso, la princesa conversó con el entrenador en jefe de sillas de ruedas de Inglaterra, Tom Coyd, y habló sobre el agradecimiento de su familia por el apoyo, particularmente cuando se trataba de ganar la final de la Copa del Mundo en noviembre. 11. La princesa reveló que su esposo y sus hijos fueron bastante ruidosos y entusiastas cuando apoyaron al equipo de Inglaterra desde su casa en Windsor. 12. Según el Daily Mail, Tom dijo, «Ella, la princesa de Gales, me dijo que las colisiones en la televisión fueron lo que enganchó a los niños». Añadió que los niños y el príncipe William estaban gritando en la televisión cuando vieron la Copa del Mundo y su equipo derrotó a los campeones defensores, Francia, 28-24. Añadió que los niños y el príncipe William están gritando en la televisión cuando vieron la copa del Mundo y su equipo de Inglaterra, Tom Coyd, y su equipo de Inglaterra, Tom Coyd, y su equipo de Inglaterra.